La vida es un camino con muchos escalones que debes tomar uno por uno. ¿Algo te está asustando, Magne? ¡Hey, Magne! Porque ahora ya puedes hacer lo que quieras. Mi realidad es algo muy diferente sexual. Y me di cuenta de lo fácil que podría acabar con nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Este es el último duelo entre dioses y gigantes. ¡Joder! ¡Suelta sus almas! ¿Tienes miedo? No te sientes lujo, ansioso, con todo ese poder. Ellos solo deben saber quién está a cargo ahora. Totalmente. ¡Suelta sus almas! ¡E Darías! ¡Es values! ¡Earías me!